Desde chico amo el fútbol, es parte de mi esencia, de mi país, mi barrio, y las camisetas son la pasión transformada en pilcha, por eso las colecciono y comparto mi hobby con los que amo. Desde que conocí Pro Jersey Shop, encontré un mundo de calidad y buen precio, incluso algunas prendas me hicieron volver en el tiempo y recordar grandes momentos. Y lo genial es que desde cualquier lugar del mundo podés conseguir puerta a puerta las mejores prendas, ya sean retro o los últimos lanzamientos, con la mayor variedad y una excelente atención. Recordá este logo y hacé tu pedido, disfrutá mucho más del fútbol con Pro Jersey Shop.